Ya de regreso al estudio de CIPSE Noticias más temprano y se encuentra conmigo el director académico del tecnológico de software, Víctor Eduardo Espadas, para platicar de la oferta educativa de la institución. Muy buenos días, director, bienvenido. Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta en CIPSE Noticias más temprano. Muchas gracias por estar con nosotros. Platíquenos cómo va toda esta oferta académica que ustedes tienen. Claro que sí, con mucho gusto. Les comparto que en el tecnológico de software estamos ofreciendo dos programas. Bueno, es una trayectoria que tiene tres salidas. Es un poquito disruptivo explicar esto. Los estudiantes de bachillerato entran a nuestra trayectoria y tienen la opción de salir a los dos años como técnico superior universitario en desarrollo de software. Pero en esos dos años van a tener un año de experiencia profesional porque nuestro modelo educativo es dual. Nuestro modelo educativo es nuevo, es único en su tipo, es innovador, es disruptivo, que permite una formación acelerada de las personas para que se incorporen rápidamente en el mercado laboral. Entonces, les decía, a los dos años tienes la salida de técnico superior universitario con la opción de estudiar, o más bien continúas estudiando un año y cuatro meses más para convertirte en ingeniero en desarrollo de software y negocios digitales. Y posteriormente cursar un año más para que, mucho ojo, en cuatro años y cuatro meses salgas como especialista en desarrollo de software. La especialidad todos sabemos que es un posgrado. Entonces, tenemos una trayectoria de cuatro años y cuatro meses única, única en el país. Los programas son nuevos, los contenidos son nuevos, son pertinentes, hay que decirlo. Están alineados totalmente a las vacantes que existen hoy en día en la industria de software para que las personas salgan como profesionales altamente especializados en desarrollo de software y bilingües, hay que decirlo. Claro. Parte importante de esto es que, si bien, digamos, ya era una disciplina que se encontraba, se tenía como confusión, ¿no? Parecía que todo era como mucho de, tal vez, de programación, como que tenías que ser, pues tenías que tener ciertas habilidades también. Sin embargo, esta oferta educativa que ustedes van a mostrar también el viernes, porque también me gustaría que platicáramos sobre eso, permite también que los jóvenes, pues pierdan el miedo y digan, me voy a animar, yo sí puedo, ¿no? Para conocer un poco más. Es correcto. Este, el campo de la industria de software y del desarrollo de software, hace algunos años no se consideraba como algo aspiracional. Pero hoy en día es totalmente distinto. Es otro mundo. Los trabajos tienen sueldos altamente competitivos, tienen sueldos muy altos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Y este sector, el sector de la industria de software, es el que ha crecido mucho más allá de todos los demás sectores en cuanto a ocupación y en cuanto a salarios. Hay empresas en México, hay empresas que no son mexicanas, pero están en México, que es el nuevo sueño americano del desarrollo de software, en el que ganan muy bien, ganan arriba de 60 mil pesos mensuales los desarrolladores de software que trabajan para estas empresas internacionales. En inglés, no, hay que recordar esto. Todo este nuevo ecosistema, todo este mundo aspiracional, los estamos invitando precisamente, como acabas de comentar, a nuestro Open House, que es mañana, viernes 11 de agosto, a las 9 de la mañana, en las instalaciones de tecnológico de software en la Colonia México. Nos pueden mandar un WhatsApp para registrarse al 484-9242, es 999-484-9242, o visitarnos en nuestra página de internet, techdesoftware.mx, para que se registren y asistan a nuestro Open House. Conozcan de primera mano de nuestros especialistas, nuestros programas educativos, nuestras becas, tenemos becas de 10 hasta el 80%, descuentos por inscripción en grupos, si tú tienes un grupo de amigos que se quieren inscribir, hay descuento adicional para eso también. Y la inscripción ahora, en agosto, tiene el 40% de descuento. La inscripción es anual. Oye, Eduardo, porque ya hay mucha gente que ya está programando, que ya está haciendo esto, digamos que lo hacen de una forma experimental y que mejor que lo puedan estudiar, ¿no? Es correcto. Sí sabemos que hay muchos cursos por ahí afuera de capacitación, hasta curriculares, pero sigue contando mucho, sigue pesando mucho el hecho de que tengas una carrera, una carrera oficial de estudios en desarrollo de software, ¿no? Porque integra todos los elementos pertinentes que tiene que tener un profesional, tiene que tener un profesionista, que se inserte de manera rápidamente, eficientemente a la industria, a la industria internacional. ¿Cómo han visto ustedes la aceptación de las personas, de las mujeres, por ejemplo, que me imagino que igual hay una parte importante del sector femenino? Hay una brecha de género importante en el sector de software y en general en el sector de las TIC, pero en el subsector de industria de software también hay un comportamiento en la industria de un 80% hombres contra 20% mujeres. Y nosotros estamos impulsando también de manera entera una campaña para que mayores mujeres, o sea, mayor número de mujeres voltee a ver a esta industria. Por ejemplo, por ahí a un comercial, al grupo de Women Who Code, estamos colaborando con ellas para fomentar en las muchachas de bachillerato que nos volteen a ver, que volteen a ver esta industria que es para todos. La aceptación ha sido muy buena, vemos con muy buenos ojos que el tecnológico de software, pero a pesar de ser una institución de reciente creación, tiene buena captación para hacer su generación de alumnos y de fundación para arrancar el 4 de septiembre, arrancamos el 4 de septiembre en nuestras carreras. ¿El proceso de que las personas puedan acceder a esta oferta educativa es inscribirse o presentan algún examen? Es inscribirse. Ya en agosto es una inscripción. Hay una entrevista de admisión que es muy sencilla, es muy simple, pero todo ese proceso lo pueden encontrar en techdesoftware.mx y para quienes se inscriban ahora, en agosto la inscripción tiene un costo de 4,950 pesos, menos el 40% que estamos ahorita promocionando en agosto. Y el viernes habrán todavía estas ofertas más atractivas. Es correcto. Hay una sorpresa, tenemos una sorpresa preparada para todos los que nos acompañan mañana, viernes a las 9 de la mañana, en el Tecnológico de Software, Colonia México, calle 18, entre 23 y 25, techdesoftware.mx para quienes se inscriban, o al WhatsApp, 484-9242. Muy bien. Es el director académico del Tecnológico de Software, Eduardo Espadas, quien vino a platicarnos hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer. Bienvenido siempre. Nosotros tenemos más información, vamos con Humberto.